¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Expresiones Latinas. Hoy nos encontramos en uno de los centros de convenciones más importantes de Bolivia. Se denomina El Portal. Les invito a que nos acompañen porque los próximos minutos comienza. Esto es Expresiones Latinas. Expresiones Latinas. Ahora vamos a ver los productos que Cerámica Cobo se ofrece al mercado nacional e internacional en pisos y revestimiento. No olvide que estos pisos y revestimientos de calidad podrían estar decorando su hogar. Expresiones Latinas. En los mejores momentos, porque al sentirse bien aliviando los molestos síntomas del resfrío, tiene el aroma a Mentisano. Mentisano un cuento. Ahora con recargas internacionales Tigo. Puedes enviar crédito a los celulares de tus familiares o amigos en Bolivia desde Estados Unidos. La primera manera que puedes enviar crédito es mediante la compra de una tarjeta de 7 o 10 dólares. La segunda manera es la electrónica, con la que puedes enviar de 5 a 75 dólares desde Estados Unidos. Ambas pueden ser encontradas en gasolineras, supermercados, remesadoras y tiendas de barrio. O a través de nuestra página web www.tigo.com.gov. Envía una recarga internacional Tigo para que tus seres queridos puedan llamar fuera y dentro de Bolivia. Tigo, exprésate. Bueno amigos, llegó el momento de comenzar con el contenido de expresiones latinas y queremos comenzar el programa hablando del conocido tradicional ungüento Mentisano y para ello mandamos un saludo grande a toda la gente que trabaja en Laboratorio Binti. Recuerden que Mentisano es el ungüento que lleva más de 75 años en el mercado, lleva importantes reconocimientos y les invitamos a que ustedes amigos que nos ven en Estados Unidos puedan probar todas sus bondades. Recuerden que ustedes pueden adquirir el producto Mentisano a través de la siguiente página en internet www.mentisanusa.com donde hay un boliviano está Mentisano y además es el ungüento usado para todo y para todos. Pero ahora sí llegó el momento de comenzar el programa y te presentamos la primera nota a continuación acá en Expresiones Latinas. Amigos de Expresiones Latinas, hoy nos encontramos acá en la Expo Cruz 2002 y nos encontramos con uno de los sectores más destacados y representativos justamente de esta feria. Se trata del sector pecuario y quiero presentarles al doctor Roberto Justiniano quien justamente nos va a hablar acerca de este sector que es muy visitado y tiene diferentes características. Doctor, bienvenido acá a Expresiones Latinas. Nos comentaba precisamente que la feria nació hace 50 años justamente con este sector. Bueno, la verdad que primeramente un agradecimiento por la cobertura de tan prestigioso programa. Nosotros estamos cumpliendo 50 años de vida institucional. Nació justamente con algunas experiencias que hizo la universidad en aquella época, la carrera veterinaria, mostrando algunas experiencias que tenían en esa época y hoy en día tenemos ya prácticamente después de 50 años consolidado lo que significa la mayor feria multisectorial que tenemos en América. Bueno, nos parece súper interesante, pero ¿qué les parece si nos comento un poco acerca de la evolución, la historia justamente y las mejoras que se han ido viendo a lo largo de los años? Bueno, he tenido la posibilidad de acompañar durante más de 20 años de trabajo desde los años 90 y hemos visto una evolución muy grande cuanto al mejoramiento genético de todos los ejemplares que se encuentran en exposición. Ustedes han podido apreciar, seguramente teníamos alrededor de 200 ejemplares en exposición sumando pequeños y grandes animales. Hoy en día tenemos más de miles de ejemplares en exposición de las diferentes razas que se explotan en nuestro medio con una mayor predominancia de lo que son las razas cebuinas. Obviamente que esto ha obligado también a que la institución FECOCRUZ vaya acompañando el crecimiento de la parte de infraestructura, dando énfasis en ciertos aspectos que creemos que son muy importantes para que los ejemplares puedan tener una mejor estadía, para que los visitantes puedan tener un mejor acceso y visita a los diferentes lugares de exposición y también al personal que es responsable del cuidado de cada uno de los ejemplares. Bueno, así es, pero ¿qué le parece si nos comenta para todos los amigos latinos, también bolivianos compatriotas que nos ven allí en Estados Unidos, acerca de las actividades, las competencias que se realizan justamente dentro de este sector? Bueno, en realidad tenemos un programa de actividades bastante amplio, con más de 15 días de actividad permanente día a día, desde lo que es el ingreso de los animales al campo ferial, es una admisión que se realiza por 12 veterinarios muy rigurosos. El hecho de poder ingresar al campo ferial ya nomás es como una preselección, porque la demanda que tenemos hoy en día es muy grande y a partir de ahí ya podemos decir que inicia la feria, de ahí vienen las actividades de juzgamiento donde vamos seleccionando por cada una de las razas presentes en exposición a los grandes campeones de cada una de las razas, ¿no? Y es ahí donde vemos nosotros la calidad genética, que no la decimos nosotros, sino la dicen expertos que vienen de otros países. Pero doctor, coméntenos acerca de cuál es la meta y cuáles son los resultados que se han ido obteniendo a lo largo de estos años. Obviamente es mostrar ese trabajo día a día que hacen los productores, los ganaderos, a nivel de hacienda. Con la evolución que ha habido y las nuevas tendencias del mejoramiento genético, nosotros hoy en día ya hemos dado muchos pasos, pasos muy grandes, dejando de lado ya las montas naturales, la inseminación artificial. Estamos prácticamente todos los ejemplares que están en exposición, o el 90% debe ser fecundación in vitro. Bueno, ¿qué le parece ahora para todos aquellos amigos que nos están viendo, que quieran justamente obtener mayor información, poder contactarse con todos ustedes, ¿cómo pueden hacer? Bueno, tenemos nosotros una página web, que pueden entrar a la página web www.fexpocruz.com.bo. Tenemos muchas cosas por hacer, por crecer, para nosotros como organizadores de lo que es la feria y exposición. Obviamente a través de ustedes, este medio televisivo, agradecerles de que puedan conocer un poquito de lo que también tenemos en Bolivia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias doctor Justiniano. Finalmente, ¿qué le parece si es una invitación para que el próximo año todos los amigos que nos están viendo allá en Estados Unidos puedan venir a conocer las diferentes actividades de este sector, que realmente es importante dentro de lo que es la Expo Cruz? Quiero aprovechar ya para invitarlos a que tomen contacto con nosotros y poder visitarnos en Expo Cruz 2013, que ya también estamos trabajando en función de algunos aspectos en ella, y todas las ferias especializadas que tenemos en nuestro calendario ferial del año 2013. Nuevamente, un agradecimiento especial a este medio televisivo y sobre todo las puertas abiertas de la Feria de Exposición de Santa Cruz para todos los que están interesados en visitar Santa Cruz Bolivia. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, y de ese modo nosotros continuamos acá en nuestro recorrido por la Expo Cruz 2012. Queridos amigos, continuamos con más de Expresiones Latinas. Espero que estén disfrutando del contenido del programa. Es momento de irnos a un pequeño corte comercial, pero antes les damos consejos importantes. Si ustedes quieren sentirse cómodos, seguros y protegidos, recuerden que encontrarán el seguro para su casa, para su vehículo y para su negocio en Mar Financial. Y por otra parte, si quieren conocer lugares turísticos paradisíacos para disfrutar con la familia y con los amigos, les aconsejo que visiten Américas Travel, donde encontrarán el paquete de la semana de acuerdo a su economía y acorde a sus necesidades. Ahora nos vamos a un pequeño corte, pero al volver continuamos con más de todo el contenido favorito que solamente lo disfrutan acá en Expresiones Latinas. ¡Gracias! Somos romántica. Somos romántica. El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra. Te quiero, te quiero. Romántica 900 A. A qué huele el jugo de naranja. ¡A desayuno! A qué huele el domingo. ¡A parigiada con la familia! A qué huele el sábado por la noche. ¡A los amigos! Y un abrazo. ¡A tu cariño! La vida también retrata momentos en aromas, y hay un aroma que retrata la vida en sus mejores momentos, porque al sentirse bien aliviando los molestos síntomas del resfrío, tiene el aroma. ¡Amentizan! ¡Mentizan un cuento! ¡Ahora con recargas internacionales, Tigo! Puedes enviar crédito a los celulares de tus familiares o amigos en Bolivia desde Estados Unidos. La primera manera que puedes enviar crédito es mediante la compra de una tarjeta de 7 o 10 dólares. La segunda manera es la electrónica, con la que puedes enviar de 5 a 75 dólares desde Estados Unidos. Ambas pueden ser encontradas en gasolineras, supermercados, remesadoras y tiendas de barrio. O a través de nuestra página web, www.tigo.com.bo. Envía una recarga internacional, Tigo, para que tus seres queridos puedan llamar fuera y dentro de Bolivia. Tigo, exprésate. Bueno amigos, llegó el momento de hablar de la telefónica más grande e importante de Bolivia. Hablamos de Tigo. Tigo quiere que mantengas un contacto directo con tu familia y con tus amigos y por ello te presenta las recargas internacionales. Para que tú puedas disfrutar de cada una de sus promociones, te invito a que sigas el siguiente pie de pantalla que en este momento aparece para todos ustedes. Recuerden que la comunicación con sus amigos tiene que ser constante y contigo obtendrás grandes descuentos. A propósito, les invito a que ustedes puedan disfrutar la vida y sonreír junto a la telefónica más grande e importante de Bolivia, Tigo. Y gracias a esta empresa nos vamos a ver la siguiente nota acá en Expresiones Latinas. ¿Qué tal amigos de Expresiones Latinas? Hoy nos encontramos en el campus Tiquipaya de la Universidad Privada del Valle en Cochabamba, Bolivia. Y justamente les quiero presentar este vehículo que se denomina Guanaco, que tiene excelentes características y además es el primer vehículo eléctrico construido en nuestro país. Acompáñenme porque en los próximos minutos estarán conociendo todo acerca de sus características. Bueno amigos, aquí lo tienen, el primer vehículo eléctrico construido en nuestro país, construido en Bolivia. Y justamente su nombre es muy particular, se llama Guanaco. Y para ampliar la información nos encontramos acá con Nelson. Nelson, acá vemos que este es un auto muy lindo estéticamente. Bueno, el auto es un auto eléctrico, usa un motor de corriente continua. Hemos hecho una adaptación a una caja de auto normal. Bueno, nos permite tener un auto...